Esquipulas Televisión presenta Palabras reveladas Fundamentos solidarios Consejos extraordinarios Desarrollo personal Un espacio para encontrarte con Dios Queda con ustedes Un Minuto con Dios Un Minuto con Dios Hola que tal amigos, bienvenidos a Un Minuto con Dios Mi nombre es Ana Lucía Baradona Y hoy jueves de promesa traigo una bien linda Que la palabra del Señor dice Yo soy tu ayudador Pídeme lo que quieras Y te daré por herencia las naciones El Señor Tiene cosas poderosas para darnos Y el Señor quiere que le pidamos Todo aquello que Él tiene arriba en los cielos Que tiene tu nombre, que tiene mi nombre Así que yo te animo a que oremos cada día A que no desfallezcamos A que le pidamos al Señor en oración Todo lo que Él tiene para nosotros que Él nos lo dé Así que vamos a orar Señor y buen Dios te damos gracias Gracias porque Tú tienes cosas poderosas Señor Que arriba que tienen un nombre Que está al nombre nuestro Señor Gracias porque Tú harás cosas poderosas en nuestra vida Gracias Espíritu Santo de Dios Porque Tú Señor Pondrás ese querer como el hacer en nuestras vidas Para orar y entender y ver Todo lo que Tú tienes para nosotros En el nombre de Jesús Amén Hasta aquí Un Minuto con Dios Bendiciones Un Minuto con Dios Estipulas Televisión Será dos Además de Dios Estipulas Televisión Las